Que alguien me explique qué está pasando, qué está pasando Carlos Salcedo está a una firma de cerrar un fichaje con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esto impacta al fútbol mexicano porque en realidad sorprende que un mexicano joven como Carlos Salcedo tome la decisión de regresar tan luego a México después de tener un largo recorrido, pudo haber tenido o puede tener un largo recorrido en Europa. Bueno pues no sé si decidió venirse a Tigres por lo que le estén pagando o porque quiere una oportunidad como titular. La verdad yo lo miraba muy bien en el Inter Frankfurt allá en Alemania pero el Tigres le llegó al precio y al parecer llegaría en estos días a Monterrey para unirse a los Tigres. Amigos sorprende esta noticia. Y bueno en otra noticia yo sé que esta no les sorprende tanto porque estamos hablando de Javier el Chicharito Hernández y ya había tenido un acercamiento el Valencia y bueno confirma que el Valencia va por Javier Hernández solamente necesita sacar unas piezas del equipo para hacerlo oficial. En cualquier momento se hace oficial que el Chicharito también llega a las filas del Valencia porque ya hablaron con el mexicano que puede ir a jugar al Valencia y dijo que Simón que jalados porque pues allá en el Huesca no tiene minutos y al parecer está convencido Javier Hernández de que va a rendir bien en la liga. Recordar que ya estuvo con el Real Madrid en esa liga entonces ya conoce bien cómo jugar en esta liga y bueno agregarle lo de Carlos Vela que ya en el video anterior lo mencionaba que ya tiene pues casi todo cerrado nada más falta que fichen al otro jugador si no lo fichan Carlos Vela al Barcelona y bueno Javier Hernández al Valencia. Amigos les gusta el video fichajes y rumores en Europa denle like y suscríbete estamos a tope con esto a tope me agarraron aquí mira en la calle en la calle suscríbete ya.